hola qué tal amigos de youtube aquí estamos con un nuevo vídeo para todos ustedes a través de nuestro canal de youtube habéis vídeo hoy 16 de junio de 2019 por primera vez en san cristóbal achirac celebran el día del padre dándole honores gracias a la autoridad eclesiástica comisionados del templo comisión de festejo y catequistas les invito a que vean esta gran celebración del día del padre en san cristóbal achirac gracias a cada uno de ustedes que nos siguen a través de este canal para informarles de lo más relevante de nuestra gran comunidad en méxico se celebra por tradición el día del padre el tercer domingo del mes de junio las fechas varían cada año así que felicidades a todos los padres viva a todos los papás comisionados del templo católico y comisiones de festejo y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Abajo, abajo! ¡Atrás, atrás! atrás porque no sabe que eres atras señor enfrente no 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 ¡Ya! 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 ¡Bueno, ahí está! ¡Ahí está el amigo Crisoooooo! ¡Por Cristo! ¡Pues, no! El amigo que va, eh... ...que le echó a Mickey... ...al Mickey Mouse, que está ahí... ...para dito, para dito, que lo único va a parar. Como decía... Esta tercera y la última, ¿verdad? Esta última... Para los cartones hay más. El sacramento les pone para ustedes. Arriba. Arriba. Atrás, atrás. ¡Arriba! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Atrás, atrás! ¡En frente, en frente, en frente! ¡Atrás, atrás! ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡Ya! Arriba, arriba Arriba, señor 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 Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, señor Arriba, arriba Arriba, arriba 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 ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!